Los juveniles comenzaron ganando el partido con gol de Nelson Sánchez, sin embargo, el equipo universitario logró darle vuelta al marcador y apeló a la experiencia de sus jugadores para conseguir la victoria dos goles por uno y adquirir el segundo cupo al final del torneo. Sí, primero la experiencia, pero también son muchachos de buen pie, de categoría. Para la selección juvenil del departamento, su participación en esta edición se convierte en una experiencia enriquecedora rumbo a los Juegos Nacionales. Se termina bien, volteamos la cancha, tratamos de emparejar, arriesgamos, tuvimos la posibilidad, pero bueno, nos gana un buen rival. La final de la 37ª edición de la Cancha Marte, entre las unidades tecnológicas y contracorriente, se disputará el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana.